Apareciste así Y fue el destino que nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Oh quédate Hoy no te me vayas como ayer Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles tu voz Y yo en mis sueños Quédate No me dejes sola otra vez Que la noche es larga Quédate Por favor por siempre Quédate Quédate Que este tiempo Quédate Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Solo quiere renacer Quédate 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 Hoy no te me vayas como ayer Quédate Oh quédate Oh quédate Quédate